Me va a doler el corazón El día que sin haber razón De mí te aleje Mi llanto no podré ocultar Yo sé que tengo que llorar Cuando me dejes Tu ausencia empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen Y el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve mi existir Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar Mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir Pobre de mí Sin tu cariño? Tu ausencia empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen Tus labios tienen Y el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve mi existir Si ya no tengo tu cariño Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar Mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir Pobre de mí Sin tu cariño?